Trabajadores canaleros realizan una vigilia para rechazar algunas postulaciones de posibles miembros de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Einar Valdés nos amplía esa historia. Continúa el rechazo hacia la figura de Carlos Ernesto González de la Lastra como futuro miembro de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Para los trabajadores de esta vía interoceánica, González de la Lastra no representa los mejores intereses para esta institución. El señor Carlos Ernesto de la Lastra, todos sabemos que fue condenado por un juzgado del Ministerio de Trabajo por quedarse precisamente con las cuotas del Seguro Social de los Trabajadores. Fue una persona que afectó mucho a los trabajadores del periódico Universal. Aparte del nombramiento del señor Carlos Ernesto de la Lastra, también estamos rechazando el hecho de que no hay equidad dentro de la Junta Directiva. Nosotros pensamos que el Canal de Panamá, todos tenemos derechos, ya que es un bien patrimonial de todos los panameños. Y es que para muchos de estos trabajadores, históricamente la Junta Directiva del Canal ha sido integrada por familias de clase alta, por lo que exigen que otros sectores de la población también se vean representados en la autoridad del Canal de Panamá. ¿Quiénes están en la Junta Directiva del Canal? Los empresarios adinerados. Yo no veo, o sea, como si aquí en Panamá no hubiera más gente capacitada, jóvenes, panameños, de clase media, y que tienen buenos títulos y preparados para esto. Ese señor de la lastra, ya estoy cansada de oír ese apellido, y vallarino, y que quijano, y que esto, y que el otro. Pero por favor, busquen a que hay cuatro millones de panameños, o es que solamente es un grupito de la PEDE. Basta ya, no señor. De escogerse al señor Carlos González de la lastra como un miembro más de la Junta Directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, las manifestaciones y medidas de presión se podrían agudizar, según lo indicaron los propios trabajadores. Einar Valdez López, Next Noticias.